¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y como hemos visto un vídeo anterior que he traído al canal pues Adrenalin de la liga italiana de la serie A, Adrenalin Calchatori y como estamos en la época de que se avecina ya o está o ha salido ya bueno yo cuando estoy grabando ahora esto no ha salido todavía pero saldrá Adrenalin de la liga santander que se rumorea que puede ser la última colección Adrenalin de la liga española ahora tenemos aquí en el canal tops match attacks de la premier league que esto ya está confirmado es la última colección de match attacks de la premier el año que viene oficialmente en la premier league tendrán Adrenalin es decir Panini se ha hecho con los derechos de la premier league y toda esa marejada que se ha creado en torno a esos derechos pues se pueden venir hacia españa es decir que ese cambio de cromos nunca mejor dicho se rumorea que va a pasar aquí también que Panini va a perder los derechos de la liga santander en favor de tops pero estos son rumores no lo que es oficial es esto que aquí tenemos la última colección de match attacks de la premier league el año que viene tendremos Adrenalin de la premier league eso es oficial lo de España veremos a ver qué pasa veremos más adelante y lo comentaremos cuando llegue el momento pero bueno una colección match attacks que ya lleva tiempo en el mercado vale lleva un par de meses o así ya incluso ha salido la de stickers que es merlin que a ver si la puedo traer un día de estos y que bueno vamos a abrir un poco pues el starter pack y ver las cartas el diseño y etcétera etcétera y comentarla un poquito que sé que os gusta que os que a estas cosillas así que venga vamos al lío nos colocamos por aquí y vamos a abrir el starter pack como veis que son ocho euros y trae doce cartas con dos límites edición vale que bueno ya se ve bien claro que cuáles son no se ve ahí que son aubameyang en el arsenal y el kung agüero y no lo trae pues lo típico pues el archivador y el terreno de juego para jugar luego después esto bueno pues las cosas que hacía que ya lo comenté una vez creo que tops hace pues hacía una especie de gira pues hacía eventos en diferentes ciudades del territorio inglés pues haciendo pues concursos y bueno luchando un poco y haciendo eventos por el coleccionismo no y que es algo que panini pues lleva muchos años sin hacer nada semejante por aquí por españa no es algo pues que vendría muy bien hacer a nuestro país para que pues intentar que haya más coleccionistas bueno pues nada el archivador es que aquí poco como comentar la portada la tenemos la portada con el check list vale de los jugadores de la premiere este es el archivador que es un poco diferente a lo que estamos habituados no porque éste es lateral no las cartas se meten abre por aquí lateral y se meten de esta manera si pop y vienen bueno pues con los números hay para colocar y tal y cual bueno poco diferente la aplicación para el juego online y luego después bueno en diferentes tipos de cartas los 100 club que ya los visteis en la champions league rising stars star signings bueno todo muy similar a la champions los diferentes embalajes no las latas los multipacks las mega teams bueno todo muy continuista no es me encanta esa palabra y continuista y esto es la contraportada del archivador bueno puedo comentar aquí puedo comentar porque lo realmente salseante se encuentra aquí se encuentra aquí vamos a meterle un poquito de zoom cuando vemos aquí está super star limited edition del con agüero en este paquetito normalmente tops en eso sí que no nos sorprende porque normalmente siempre mete las mismas cartas en los paquetes de inicio y aquí está pues para empezar una carta como veis ahí limited edition con brillos dorados y púrpuras muy bonita muy bonita y cargada de valoraciones como hace tops siempre bueno tiene por ahí estoy viendo así de primeras bueno delantero 31 defensa 98 ataque muy buena valoración ataque 11 millones de libras de valor y luego después tiene todas las valoraciones del resto aquí en esta franja en vertical tenemos pasas 75 regate 88 disparo 98 fuerza 76 entrada 31 y en 88 pues que es ritmo vale el pace no me acordaba 1 2 3 4 5 estrellas manchester city y el reverso bueno que es el habitual no que no tiene nada no tiene código en común adrenalin luego después tenemos esto aquí un folletito de información free digital packet vale pues muy bien y cartas base vale estas son las cartas base aquí tenemos a james tonkins del crystal palace vemos que en el fondo fijaros en el fondo como sale el escudo o sea sale el sí el escudo del crystal palace vale con esos diseños en rojo y esos detalles en azul muy bonita a mí este año me gustan mucho las cartas mucho 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 están preciosas el acabado es así como medio rugosito muy chulas se lo han currado en tops con la tip la tipografía oficial de la primera league por supuesto ahí está tenemos aquí un jugador del leicester city a johnny evans y como veis cambia el fondo el escudo del leicester city que se ve claramente y el fondo completamente azul o sea va cambiando según los colores del club con las estadísticas y demás y número también importante michael king del everton también cambia el escudo también fondo azul ryan fredericks del west ham united ahí está también como veis va cambiando el color de fondo tenemos a antonio valencia del manchester city perdón manchester united que de qué digo yo antonio valencia pedro pedrito el ex jugador del barça con el chelsea juninho vacuna del barmouth no perdón del hadersfield ay no que está claro es que he dicho barmouth porque tiene la camiseta del barmouth los colores son iguales porque esta es la suplente del hadersfield bueno bueno aquí awake it ojo al dato ojo al dato ahí está hadersfield miktarian con el arsenal hyo min song coreano con el tottenham jugadorazo josh murphy con el cardiff city y esta que está dada la vuelta pues es la limited edition super star limited edition de pierre emmerick a uva meyang con el arsenal esta si que el fondo no le cambia el fondo sigue siendo ahí dorado igual que la del kun agüero así que bueno una colección muy vistosa muy muy vistosa bastante chula y ahora vamos a abrir unos sobres que tengo por aquí tenemos sobres de una libra vale que tienen creo que son siete cartas y luego después han sacado unos sobres que son estos los verdes que son de dos libras y que tienen quince cartas vale que son bastante gorditos no te garantiza que se te salgan no son como los premium de adrenalin que te garantizan hay un pues unas ediciones especiales y tal no simplemente son sobres con más cartas más cartas simplemente y creo que las las de dos libras tienen más probabilidades a ver de que te salga algo guay pero no te lo garantizan como los premium y los premium oro que eso es el matiz es distinto vale el matiz es diferente vamos a abrir esta primera las dos de una libra ahí está siete cartas siete cartas bueno vamos a ver la probabilidad a ver vamos a ver un vistazo vamos a ver star players y star signings uno cada dos bueno los escudos uno cada dos también man of the match uno cada dos los 100 club 100 club uno cada diez y los y los las limitada edición salen una en cada caja lo pone una one per display y el porcentaje de esa caja el 18,75 es que sean de oro el 31,25 que sean de plata y el 50% que sean de bronce así que cuidao cuidao para completarla porque si quieres conseguir todas las ediciones limitadas de la tela marinera dania marinera bueno folletito y este sobre de una libra a ver leo bonatini del wolverhampton germain defoe jugadorazo ya los últimos estertores de su carrera aquí si con el bar mouth que son iguales son prácticamente iguales con la camiseta suplente del hadersfield y eso ya me quedo eh eh guetzal del leicester eric lamela el argentino con el tottenham joel matif con el liverpool y luego tenemos aquí brillante tenemos a star player alexis sánchez el chileno con el manchester united 88 ataque ahí lo tenemos con las estrellas y los brillos y tenemos aquí man of the match adrienne silva el portugués con el leicester city que fijarse carta más chula eh esta de adrienne silva muy porque muy bonita eh si señor chulísima me gusta me gusta y vamos con el de dos libras a ver que nos trae a ver que tengo curiosidad con este de dos libras no he abierto ninguno de los de uno si ya había abierto ahí atrás pero de dos no no he abierto ninguno vamos a ver aquí pone bueno los porcentajes son los mismos evidentemente y pone que son 15 cartas como pone al principio el sobre las que contiene bueno vamos allá esto fuera y tenemos a leander den donker con los wolves human song ala ya tenemos el primer repetido con el tottenham bambi saca racing star estreñame el gente con el crystal palace veis como ya tiene también un acabado diferente el racing star esta es una carta para el juego que es la de agente que te da 5 millones para ampliar el presupuesto de tu equipo bueno esto forma parte de lo que es el juego en si no de match of the match attacks ahí está carta táctica tenemos aquí racing star de lee steiner el suizo el ex de la juve con el arsenal tenemos aquí otra brillante que es el escudo del leicester city de los foxes tenemos un man of the match que es ben me del barley muy chula muy chula y luego después tenemos christian fuchs en carta normal tenemos a matt ritchie del newcastle también carta normal masuaku del westham christian cabasele del watford también carta normal hay beirik laport ahí tenemos a lesi darati de bilbao con el manchester city antonio valencia también repetido ya chris lowey del huddersfield y el jonussi del southampton así que tampoco ha sido tan bueno el sobre de dos libras tampoco ha sido tan bueno bueno al final he juntado todo aquí pero realmente como cartas especiales pues han salido tres y la táctica si lo queremos catalogar como especial pero bueno la táctica la dejamos aparte y tenemos un man of the match un escudo y un star singing vale que tampoco no es la la repera así que nada bueno pues este es el resumen de del match attacks premier league 18-19 una colección que si la podéis si os podéis permitir conseguirla está muy bien porque los diseños de las cartas a mi me gustan mucho como podéis comprobar yo creo que están muy bien muy bien muy bien diferente a calchatori evidentemente es otro concepto pero que tener en cuenta eso que es la última es la última ha salido también al mercado una colección de premier league que se llama match attacks ultimate que es como un escalón por encima son menos jugadores aquí son 450 cartas creo son menos jugadores por cada equipo son pues eso jugadores igual son 5 o 6 jugadores por equipo nada más cartas muy concretas pero un acabado premium y un diseño de carta por ejemplo si aquí vemos los jugadores normales que hay mucha parafernalia pues todas estas valoraciones los fondos las cartas son muy limpias muy limpias vemos el jugador en el fondo del estadio o sea normal una foto normal del jugador simplemente con su nombre y valoración de ataque y defensa son así son muy simples en caso de que son mucho más caras porque también traen autógrafos pero traen autógrafos reales los que nos venden adrenarin que vienen que están impresos que eso tampoco tiene gran valor es una colección premium entre comillas que se han sacado de la manga para pues no lo sé a modo despedida yo que sé no lo sé pero que la tengo ya en mi poder ahora no os la voy a enseñar pero haré vídeo y la veremos porque está bastante bien está bastante bien lo que pasa es que es bastante cara bastante cara pero bueno lo comentaremos en su vídeo correspondiente así que nada espero que te haya gustado si quieres ver Match Attacks o sea más Match Attacks ya sabes deja tu like tu comentario suscríbete al canal para que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo